El secreto profesional es algo que nosotros los médicos los guardamos con mucha responsabilidad. Y como médico y como funcionario y como gobernador de la provincia, justamente voy a, por más que muchos publiquen y digan cosas, esa responsabilidad siempre la voy a tener. Porque mañana podés ser vos, vos, el que escribiste, vos el que escribiste. Ese podés ser mañana el que tengas la enfermedad. Yo quiero ver cómo vos te vas a sentir si tu cara aparece por todos lados. Yo quiero saber cómo vos vas a ir a la verdulería cuando pase todo esto. Entonces seamos responsables, pero seamos muy responsables. Y esa responsabilidad empieza por casa. Entonces no me van a ver a mí justamente estigmatizar a nadie. Sí informar como se debe. Y como se debe es como se tienen que hacer las cosas como las venimos haciendo en nuestra provincia. Sin esconder absolutamente nada. Mostrando absolutamente todo. El trabajo, la dedicación, el esfuerzo de cientos y cientos de misioneros. Pero también el respeto por la vida y el respeto por los seres humanos. Hoy hay gente que le falta el respeto al ser humano. Y eso no lo podemos permitir.